Hola, ¿qué tal? Empiezo saludando como nuestro invitado de hoy, que tengo que reconocer que me lo ha pegado. Algunas veces en alguna llamada de teléfono empiezo así, y con amigos. Bienvenidos a la primera de espero muchas entrevistas del canal de Cora. ¿Y por qué una entrevista ahora, Cora? Os preguntaréis. Bueno, estos dos últimos años he estado haciendo radio y una de las muchas cosas que me llevo de la radio es hacer entrevistas. Hice pues como 280 largas y he descubierto que me gusta mucho, así que he dicho, ¿por qué no hacerlo y llevarlo a YouTube ahora que no hay nadie haciendo podcast ni haciendo entrevistas ni nada? Pues aquí estamos. Voy a invitar a gente a la que admiro y a gente a la que no admiro especialmente, pero que me gustaría conocer y entender. Esa es un poco la premisa, ¿vale? En esta primera he querido invitar a alguien que admiro mucho, además, y alguien a quien sigo, a ver si puedo conocerlo un poquito más. Pues voy a presentarlo ya porque hay una regla no escrita que dice que hasta que no lo presentas no puede hablar. Así que nada, Alejandro Fernández Miret, Alex el Capo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cora? ¿Cómo estamos? No sabía que habías hecho tantas entrevistas, ¿eh? O sea, he visto alguna de las que has hecho, pero no sabía que eran tantas. Sí, sí, con la broma, dos años dan pa' mucho, ¿eh? Un programa diario de hora y media y ahí estábamos. He entrevistado a gente muy top y a gente muy mierder. Ya te lo digo, o sea que... Yo no soy muy dado las entrevistas, así que tampoco prometo nada. Lo sé, sé que eres un poco reacio a hacer entrevistas, entiendo que con prensa, obviamente, con un coleguilla como yo, pues aquí viene, ¿no? Vale, he visto que no tienes bio en Twitter, ¿vale? Me la quité hace... medio mes o así. Vale. He tenido hasta ahora, durante 10 años he tenido. Vale. Si te parece, podemos hacer una cuando termine la entrevista, así... Esas cosas que hacen los periodistas de hacer un resumen ahí recolectivo o diseminativo de la entrevista y sacar ahí... A mí, de momento, de entrada me nace decir communicator and gamer ensaimada. Esa sería una buena bio, ¿no? Me sorprende que aún hay gente que me sigue y no sabe que soy de Mallorca. Me sorprende muchísimo, ¿eh? O sea, aún hay gente que me dice, joder, te llevo siguiendo hace 10 años y me entero ahora yo, tío. Pues no sé cómo es posible, no lo entiendo, pero... Es verdad. Y además, por cómo hablas, a veces se nota. Pues fíjate que esas de las cosas que cuando... Antes de los 100.000 suscriptores o así en YouTube, nadie sabía de dónde era y yo no lo decía. Y nadie me cuadraba por el acento. Nadie. Se me nota a veces cuando digo el pero, que no lo acabo. Sí, el pero. Por ejemplo, es algo muy típico de Mallorca. O cuando estás jugando que dices, ¿me estás diciendo que tengo que volver a empezar? Esa cancioncita es de allí. ¿Ah, sí? ¿No? Se me tiene que notar la fuerza. Son 30 años viviendo aquí, pero... Sí. Vale, 30 años, efectivamente, nacido en Palma, el 6 de octubre del 87, millennial de pura cepa y casi, casi licenciado o graduado, se diría hoy en día, en biología. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué pasó? YouTube pasó. ¿Qué va a pasar? Y llegó YouTube, ¿no? Claro, en aquel entonces, estamos hablando de 2010, por ahí, cuando todo el rollo esto empezó y yo estaba acabando realmente. Y dije a mis padres, dije, a ver, mira, ¿qué os parece este increíble plan que se me ha ocurrido? Es, yo me tomo unos meses de descanso, subo vídeos, que es todo, la gente se va a cansar de verme en tres meses. Y cuando se cansen después del verano, yo continúo, acabo la carrera, hago mi doctorado, que iba a hacer un doctorado y tal. Y bueno, pues estamos en 2021 y la gente, pues, no se ha cansado todavía y ya está. Y ya está hoy, ¿no? Y lo que dure. Aún hay gente que me dice, ah, cuando se acabe, lo vas a recuperar, lo de biología. Digo, tío, llevo más años grabando Minecraft que los que hace, que yo salí de la universidad. Yo salí hace 11 años de la universidad, no recuerdo nada. Es verdad, es verdad. Pues mírate, Iván, la siguiente pregunta era, demuéstrame que has estudiado biología y cuéntame alguna fricada de biología. Hombre, fricada, no sé, pero sí que recuerdo, obviamente, que fueron casi cinco años de universidad. Quiero decir, eso me comí muchas prácticas de entrar a las ocho de la mañana y salir a las ocho de la noche y hacer prácticas de ver la doble hélice de ADN. Ahora que están muy de moda las PCRs, yo hice una PCR en la carrera, por ejemplo, hice una extracción de bazo, me gané un cerebro de ternera, creo que fue, por una disección, que fui el que la hizo más rápido, por ejemplo. Y lo tienes puesto ahí, ¿no? Está la placa de YouTube de los 100.000 y el cerebro. Pero alguien que estará viendo esto se acordará que durante mis dos o tres primeros años de YouTube tenía un cerebro de fondo, que era ese, y lo tuve que tirar porque el formol no es como las películas, hay que cambiarlo. Y yo no lo cambié y se acaba desintegrando, pero sí, lo tenía de fondo, sí. Hostia, qué curioso. ¿Alguna curiosidad que te acuerdes? Un dato así... Bueno, no sé. Prácticas, lo que más recuerdo son las prácticas. Hicimos una práctica, por ejemplo, de probábamos el sistema renal de los humanos, entonces nos dividimos en grupos y cada grupo tenía que hacer algo, un grupo tenía que beber agua solo, todos bebíamos la misma cantidad. Uno bebía agua con sal, tal. Y obviamente yo me apunté al grupo que tenía que beber alcohol. Y para poder hacer ese grupo teníamos que firmar, que éramos mayores de edad, obviamente lo éramos, y teníamos que darle las llaves del coche al profesor, por ejemplo. Y cómo salía aquel día de la universidad, también te digo, ¿eh? Porque había que beber en función de tu peso, igual le sorprende a alguien, pero... Con el título saliste. Pero cómo salí de allí. Sí, sí. No, me gustaba, me gustaba mucho, ¿eh? Tengo que decir que me encantaba, estuve a punto de estudiar otras muchas cosas, física, matemáticas, porque me encanta la ciencia. De hecho, estudié el bachillerato científico de la salud, pero en aquella época, no sé, hoy en día, ¿eh? Se podía, en vez de hacer la selectividad normal, hice la doble selectividad que se llamaba. Que hice la selectividad de mi bachillerato y un examen más que el resto, que era el de física, y yo tengo los dos bachilleratos, por eso. Científico de la salud y científico, no sé si era tecnológico o algo así. Porque me gustaba tanto la física que dije, yo voy al examen, si total lo estudié este año, ¿qué más da? Y me apunté al examen y, no sé, me gusta mucho, ¿eh? Me encanta la ciencia. Y lo echo de menos, claro. Vale, tienes un canal de YouTube con 1,7 millones de suscriptores y uno de Twitch con más de 775.000, ¿es correcto? Por ahí, sí. Los números ya me dan, sobre todo en YouTube, en YouTube llevo con un millón ocho años, o sea, quiero decir que me da igual. O sea, no es lo que me importa. Si ya lo sabes tú, al final... Eres de los pocos a los que creo cuando dicen que los números les dan igual. Buah, a mí me dan igual, de verdad. No siempre me han dado igual, ¿eh? Que eso es importante decirlo, porque creo que todos los youtubers o hemos pasado, o pasaremos, o estamos en ese momento en el que te importan los números muchísimo y no es algo malo, por supuesto. Yo pasé por ahí, por supuesto que pasé por ahí, y ya pasé. Ya pasé de largo y ya sí que es verdad que he dicho que no a muchísimas cosas que serían objetivamente ventajosas si por ventaja entiendes ganar más dinero, por ejemplo, por el mero hecho de que no me apetece o me da igual o no me interesa o estoy cansado y que no me da la gana. Pues mira, esa pregunta la tenía más para adelante, pero ya que has sacado el tema, la voy a hacer ya. Al consumer, que es otra persona a la que admiro, me dijo una frase que a mí me marcó un día, que es... Dice más de los youtubers las cosas a las que dice que no, las cosas que rechaza de publi o de acciones y cosas de estas, que las que acepta. Y tú ahora estás diciendo que he rechazado muchas cosas. Muchísimas. Sí, sí, muchísimas. De nuevo, tampoco creo que sea algo que he puesto en el vacío, si ahora dijera, me ofrecieron tanto por esto y dije que no. Eso, como solo en vacío, creo que tampoco significa mucho. Hay que mirarlo en contexto de otras muchas cosas. Correcto. Pero yo sí que es verdad que también hay que sumar que no me siento cómodo haciendo muchas cosas, eso para empezar, y luego hay que sumar que hay cosas que realmente no me apetecen o no me da la gana o no me gustan como concepto y cosas. O sea, hacer publicidad de ciertas cosas no me gusta. Entonces, pues he dicho que no, porque también estoy en posición de decir que no a muchas cosas. Que eso es importante. Si no estuviera en la posición en la que estoy yo y con la que yo me siento cómodo, pues obviamente, oye, quiero decir, tampoco es el fin del mundo, pero... Sí, es verdad, es un detalle, ¿no? O sea, digo que no porque puedo decir que no. Hemos visto a otros youtubers hacer acciones que han dado vergüenzilla, que dices, no, no, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? A mí me jode más cuando lo veo y digo, tío, ¿por qué? Cuando tú no lo necesitas. Eso es lo que más a mí me arde por dentro. Digo, ¿por qué tú cuando tú no lo necesitas, tío? Yo iba más a decir, bueno, pues es un dinero que le vendrá muy bien a ese chaval o a esa chavala, no voy a juzgar, pero como público digo, tucillo, ¿no? Pero es verdad lo que dices, ¿no? Cuando lo ves en alguien que no lo necesita, es verdad. O cuando veo una campaña que digo, esto me lo han ofrecido a mí antes y he dicho que no, por este motivo, y ahora lo veo que lo estás haciendo tú, y todo lo que yo dije que no, tú lo estás haciendo y te da igual. O no dices que es publicidad y yo la rechacé porque yo quería exigir por contrato que saliera que es publicidad y a mí alguna vez me lo han dicho, bueno, si no lo pones, si yo no lo pongo, pues no lo hago. ¿Qué te parece? Entonces, esas cosas que yo he visto a lo largo de los años, hoy en día ya menos, es cierto, aún pasa, pero hoy en día menos, pero a lo largo de los años me ha pasado muchas veces de ver una campaña y rechazarla y a la semana, dos semanas, al mes, decir, anda, fíjate. ¿Por qué desprendes esa, bueno, no es que lo desprendas, es que yo entiendo que eres, ¿no? Esa seguridad de decir, no hago esto, esto no me apaña. Porque no lo necesito. ¿Pero qué has hecho bien antes o qué te has sembrado para ahora poder estar en esa posición? Ahora no, desde hace mucho tiempo ya de decir tantas, las cosas tan claras y rechazar tantas cosas. Por dos motivos. El primero, porque no lo necesito. Y segundo, porque mi objetivo, que también sé que es muy difícil de entender para mucha gente, mi objetivo nunca ha sido ser rico. Nunca. Entonces, para mí, como no es un objetivo, yo lo he dicho muchas veces esto, por ejemplo, recuerdo estar en la universidad y tener literalmente 20 euros en la cartera y no poder, tener que dejar de ir en coche a sitios porque no podía pagar la gasolina, tener que trabajar en verano para pagar asco... Yo recuerdo todo esto, yo me acuerdo. Y en aquel momento, sé que con mis colegas hablábamos, imagínate, dentro de 10 años, pues imagínate que ganamos 2.000 euros al mes, no sé qué tal. Y yo recuerdo empezar a hacer YouTube, recuerdo pasar por eso de ganar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes. Y llegó un momento, por ahí, a lo mejor por los 4.000 o los 5.000, cuando ya puedes pagar un piso sin problemas, puedes comer, puedes viajar, te puedes dar un capricho. Y ya está. O sea, a partir de ese momento, todo lo que ha venido después, por mucho que fuera, no me ha hecho más feliz. O sea, mi objetivo nunca ha sido tener un coche, que no está mal, ¿eh? Ese no ha sido mi objetivo, nunca me ha llenado tener más, nunca me ha... Una vez que ya suplí lo básico, ojo, ¿eh? Porque eso de que a mí la frase, el dinero no da felicidad, me parece cierto, pero siempre con un coma, que es la ausencia de dinero sí te hace infeliz. Cuando no tienes para lo básico, entonces eres muy infeliz. Pero cuando suples lo básico, porque yo, esto lo he hablado muchas veces, no sé si contigo en algún viaje, o con Felipe, o con quien fuera, que yo de estos 10 años, pues recuerdo estar contigo en París, jugando a un juego, hablando, recuerdo estar con Felipe en Madrid, o en avión, o pillando un avión en Japón. Recuerdo momentos, hablar con gente, no recuerdo aquel día que me regalaron aquello tan caro, no recuerdo cuando me compré un móvil, no recuerdo, recuerdo estar tomando un café y riéndome en aquel sitio, recuerdo momentos, no cosas, las cosas, por increíbles que sean, pues son reemplazables y no dejan de ser cosas. Entonces, si mi objetivo fuera ser rico, pues habría tomado muchas decisiones hace 5, 6 o 7 años, y ahora probablemente, y lo digo con cierta confianza, pero muy probablemente, pues tendría 5 o 10 veces más dinero del que tengo ahora. Seguramente. Pero, ¿para qué? Si vivo en un piso, si no necesito mucho más. A mí me pasa un poco igual, yo cuando hago un poco de retrospectiva en mis años de YouTube, ahora que ya me acerco un poco a la recta final, me quedo con experiencias, tío, me quedo con esa acción que me fui a hacer esquí a Oslo, me quedo con viaje a París, y sobre todo con haberos conocido a muchos de vosotros, tío, que antes erais alguien a quien yo admiraba, yo veía, y un día empiezas en YouTube. Recuerdo eso, recuerdo ver a alguien por primera vez, hemos hablado por Twitter, lo que sea, y a lo mejor hacer lo que tengas que hacer, jugar a un juego, lo que sea, y en esas 2 o 3 horas que te quedan hasta pillar el taxi para ir al aeropuerto, pues te sientas y hablas. Recuerdo hablar contigo en el aeropuerto, cuando volvíamos, que nos sentamos a tomar un café. Recuerdo muchos momentos, que me lo he pasado genial, por supuesto, pero no recuerdo aquella vez que aquella empresa me regaló, no sé qué. Es que esas cosas están guays, están muy bien, son unos perks maravillosos de este trabajo. Sí, que no es incompatible una cosa de otra. No, pero es eso. También yo digo que creo que buena parte de mi forma de ver las cosas viene de mi padre, bueno, de mis padres, que no estuvieron a mí y a mi hermano muy jóvenes, y yo he visto a mi padre tener dos trabajos, he visto, he vivido mucho no tener dinero para irnos de vacaciones, yo empecé a viajar cuando era youtuber. Hasta entonces era imposible. Mis padres tienen un piso y un coche, y yo he vivido todo eso, de tenerlo justo. Entonces, las cosas, o mi padre siempre me ha inculcado mucho el realmente pa' qué. O sea, si lo básico y ya está. Por eso sigo teniendo un coche normal y vivo en un piso y ya está. Y lo he pensado muchas veces, también digo que es muy fácil dejarse llevar y hacer barbaridades y eso. Pero también yo empecé con 23 años, y yo voy a empezar con 15. Probablemente no estaríamos ni hablando ahora mismo. Porque pensaría de otra manera, estaría en otro sitio, habría hecho otras cosas, yo qué sé. Lo que sería la vida, ¿no? Sí, sí. Eso. ¿Crees que a estas alturas, aunque da gente de menos de 50 años, vamos a decir, que aún no sepa qué es lo que hacemos los youtubers o los streamers? Sí. Sí, la hay, sí. Cada vez es menos, obviamente, pero a verla hayla, seguro. De 50, ¿eh? Tampoco me voy muy arriba, si ya más. 50 tiene mi padre, ¿eh? ¿Tu padre tiene 50 años? Yo tengo 33, mi padre tiene 54, mi madre tiene 51. A mí me tuvieron con 18 o 19 o algo así, y a mi hermano con 17, que eran muy jóvenes. Tu padre es mi colega, tío. Yo tengo amigos de 50 años, tío. Yo he salido de marcha con mi padre, ¿eh? Hostia. Sí, es muy joven. Está súper en forma, no sé, es otro rollo. Hablamos de colegueo, me ayuda con las mudanzas, o sea, es... ¿Tu padre le parte el pecho a Logan Paul? A Logan Paul, no sé, a mí me revienta, mi hermano, del putísimo revés. Eso te lo digo ya. O sea, está muy en forma. Está muy en forma. Por ejemplo, ¿ves? Una de las cosas en las que me he gastado dinero estos años, le compré a mi padre una bici, por ejemplo. Porque es ciclista, le encanta montar en bici. Aquí en Mallorca es muy típico, por ejemplo. Que vienen muchos equipos de alemanes, ingleses y eso. Y siempre había querido una bici y le regalé una bici. Una de las que quería, le dije, a la toma. Y me acuerdo de eso, es una cosa de las que recordaré siempre. En el momento en el que me dijo, siempre he tenido bicis de segunda mano cuando se las regalé. Ese momento dije, vale, ok, ha valido la pena. Viste ahí la felicidad, ¿no? Eso de decir, joder, y es una puta bici, no te creas que es una locura, ¿eh? Que ni siquiera vale mucho dinero, es una bici. Para tu padre no es una bici. Ya, claro. Se la estás regalando tú, con un dinero de tu trabajo. Tenía una bici de segunda mano normal, de ciclismo, pero a lo mejor que valía 200 euros o 300, algo así. Y tú le dijiste a tu padre, papá, elige bici. Que elige, y me dijo esta. Y dije, qué guapa, te voy a comprar de esta marca la más barata, ¿vale? Escucha, yo fui a una acción de estos con el equipo Movistar y nosotros rodamos con unas cañón, que eran las suyas de mierda que no quieren, 6.000 pavos. Pues mira, fíjate, la carrera de mi padre es una Canyon, porque me dijo, ah, me gusta esta marca, tal. Me pasó la página web y dije, qué guapa. Y me pasó una que valía como 5.000 o 6.000. Y dije, bueno, te vas a arreglar, te quedas con la de 2.000 y ya te apañas. Y ya va bien, ¿no? Pero ese momento de decir, joder, nunca había podido tener una bici como esta y que... No sé, ¿sabes? Guay. Pero incluso, ¿ves? Para que vean, mi padre sigue todavía, y ya, llevo años, ¿eh? Porque mi padre, además de ciclista, le gustan mucho las motos y eso, y ha tenido motos a lo largo de eso, pero las compra y después las tiene que vender y compra otra cuando puede, y en fin. Y hace poco se compró una, porque mi padre, con sus 50 y pico años, va en bici al trabajo, porque no tiene coche ni moto. Y se pone pincitas de esas en los pantalones, para no mancharse. Eso ya no se estila. No, no, ya no. Hasta hace poco, hace poco se compró una moto. Pero va hasta una moto normal de estas para ir a currar y ya está. Pero que yo hasta le dije, oye, si quieres una un poco mejor, yo tomo con la diferencia, y mi padre me dijo que no. O sea, hasta ese punto, y aunque fueran 500 euros o 1000 euros o lo que sea, ¿no? O sea, mis padres son súper... Es que claro, con esos principios, pues eso va a ser edad tú, claro. Para lo bien y para mal, ¿eh? También, que sé que a veces lo llevo muy al límite, en mi caso. Sí. Sé que podría tener cosas mejores y demás. ¿Y ve el agarrado? No es exactamente, ¿eh? Porque, por ejemplo, me cuesta mucho regalar y eso no. Si le tengo que regalar a mi padre o a mi madre, me da igual. O sea, a mi madre le regala el portátil para el trabajo. No me importa a mi hermano, la Play, no me importa. Pero cuando me tengo que comprar algo yo, o sea, yo he pasado años, años de alquiler en un piso de 500 euros en un pueblo de Mallorca, con dinero, y no podía dar el paso, no era capaz de dar el paso de comprarme un piso o comprarme una casa. O sea, no era capaz, o sea, no miraba y miraba y miraba y no podía. Era algo como... Cuando es para mí era como, no sé, no sé si puedo, debo, no sé qué. Entonces, para mal, ¿eh? Muchas veces. Ya. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver la tele? ¿O qué ves en la tele? Yo no tengo cable de antena, o sea, no tengo antena en la tele. De hecho, no tenía ni tele en... Me compré una... Creo que juraría cuando vivía en el otro piso de alquiler. Creo que me compré una tele para ver las campanadas. Creo que venían unos amigos y dije, hostia, no tengo tele. Y me compré una tele. Creo, ¿eh? O sea, que no me siento a ver la tele, literalmente debe hacer, quitando las uvas, porque ya te puedes imaginar, fácil, siete, ocho años. Fácil. Pero literal, o sea, no sé nada de lo que pasa. O sea, no me entero, no veo la tele nunca. Pero yo sí que lo hago literal, o sea, no veo la tele nunca. Vale. ¿Ni siquiera para ver series en la televisión? Justo eso. Ahora sí que estaba viendo... Estoy viendo de Mandalorian ahora, por ejemplo. Ajá. Y eso lo estamos viendo en el salón y tal. Pero tampoco... Es que también, por ejemplo, no soy de ver series ni nada de eso. Me cuesta mucho ver series o... Eso me pasa por el tema de internet, que eso lo comenté una vez en un directo para ver si le pasaba a alguien. Que estoy tan acostumbrado a hacer multitasking cuando estoy en directo, porque estoy en directo y estoy leyendo comentarios y no sé qué. Y si te han acostumbrado ahora, por ejemplo, a escuchar un podcast mientras juego a otra cosa, aunque no esté en directo, que me cuesta mucho sentarme y ver una peli y no hacer nada más. O sentarme y ver una serie y no hacer nada más. Estoy en mi cabeza pensando, ojo, estoy pendiendo el tiempo. Podría ver esta serie y hacer algo en el ordenador a la vez. O podría, ¿sabes? Entonces no veo casi nada. Claro, ahora tienes un podcast, que esta es otra cosa que me he dado cuenta yo. Ojo, ahora tienes un podcast, que acabas de empezar un podcast, que se llama Alex al habla. ¿No te has dado cuenta que tú llevas haciendo podcast 10 años ya? ¿Has tenido que ponerle el nombre podcast para hacerlo oficial o qué? De hecho, era muy reticente a hacerlo porque ya tenía... O sea, a lo mejor hacía directos hablando horas y le llamaba metafísicas porque me hacía gracia llamarle así. Y llevo años haciendo eso. Pero bueno, ahora le llama podcast para que se crean que es un poco más oficial. Y ya está. Está un poco más organizado y está centrado en videojuegos sobre todo. Pero sí, todos los youtubers llevan una década hablando de sus cosas. Bueno, pero tú has hecho directos contando tu viaje a Japón o a Corea. Y tienes millones de visitas, así una vez lo has subido, residuales. Pero en directo tienes decenas de miles de personas. ¿Qué crees que tienes? ¿Qué crees que hace falta para que tanta gente esté entretenida escuchándote? La pregunta del millón, ¿eh? ¿Cuántas veces te la han hecho? Hasta los amigos. Yo, yo, ¿qué hay que hacer? No, pero ahora, falsa modestía aparte, ¿vale? No te estoy preguntando tampoco por la clave del éxito en YouTube, que es comunicar y conectar. Que eso está claro. Claro, pero ¿qué tienes tú, Alex el Capo? ¿O qué crees? ¿Cuál es tu fortaleza? Vamos a ponernos un poco medallas a veces cuando hace falta y decir, mira, esto lo hago bien. ¿Por qué lo haces bien? Hombre, yo creo que dentro, Gave, también, por desgracia no tenemos muy buenos ejemplos. Ojo, por desgracia la mayoría habla muy mal. Para mi entender, ¿eh? O sea, cuando comparas dices, jo, es que tiene huevos que seas comunicado y no sepas ni hablar, hermano. Pero bueno, entonces creo que dentro de lo malo, y yo hablo mal, ¿eh? Comparado con mucha gente. Y también, ya después de una década, me doy cuenta que incluso caigo en... Que podría decir las cosas mejor y por el tema de estar en directo y que es un poco medio show y tal, me dejo llevar un poco. Y no soy de los que se deja llevar, pero bueno. Creo que relativamente hablo bien. Creo que más o menos puedo hablar un poco de todo. Creo que también tengo 33 años y he pasado ya por muchas cosas. Y no es lo mismo que si tienen 16, que bueno, aparte de haber salido dos veces y haber bebido un par de cervezas, no has hecho mucho más porque no te ha dado tiempo. Entonces, cuando ya has viajado mucho y has visto mucho y has hecho muchas cosas, pues creo que puedes hablar un poco más de todo. Aparte me gusta hablar, siempre me ha gustado hablar. Entonces, creo que es eso. La gente le gusta también la sinceridad hasta cierto punto. Porque también pecar de sincero también a veces no ayuda porque parece borde o chulo o prepotente o todo otro montón de cosas de las que asumo yo parte de mi culpa. Por supuesto, porque a veces digo las cosas que después las escucho y digo, tela marinera. Mira que había maneras de decir esa frase y has dicho la peor desde cualquier ángulo. Pero bueno, la verdad es que a lo largo de estos años creo que es eso. A la gente le gusta, la que me ve por supuesto, hay mucha gente que no le gusta, le gusta ese realismo. Yo le llamaba que ser cutre es parte de mi imagen de marca en el buen sentido. En el sentido de cuando lo maquillas todo demasiado parece la televisión y a mí no me gusta. Para algunas cosas está bien. Por ejemplo, para el directo solidario que hacemos cada año, los dos primeros años lo hacíamos en el piso que teníamos ahí en Madrid. Era muy guay, era muy cutre, pero éramos nosotros y tal. Para eso en concreto estuvo bien dar el salto y hacerlo más producción porque al final se recaudó más dinero para los niños, que es el objetivo. En mi caso yo podría tener un estudio, por ejemplo, y tener cámaras y podría tener una persona que se dedicara solo a manejar el OBS y cambiar los planos y que pareciera aquello la televisión. Pero es que no quiero, ¿sabes? Al final soy una persona que ahora mismo estoy en pijama en mi casa y eso es parte de la gracia. Es parte de... por lo cual mucha gente huyó de la televisión porque no quería ver tanta mentira, tanto maquillaje, tantas capas de fuera de la realidad, ¿sabes? Sí. Entonces creo que hay algo guay o la gente que yo consumo, tanto en inglés como en español, son gente muy normal. Bueno, normal es que tampoco quiero usar esa palabra, pero ya me entiendes. Sí, espontánea, ¿no? Natural. Sí, que de nuevo no pasa nada por hacer guiones o producir o hacerlo estéticamente bonito. Me parece estupendo todo eso. A mí no me atrae. Es algo que no me llama para nada. Entonces creo que hay un grupo de gente que nunca será masiva como puede ser el Rubius o Grefg o esta gente. Por supuesto que no y es algo a lo que ya hace mucho tiempo que dije, bueno, este tren ha pasado de largo. Pero también sé que esa gente que me ve a mí es muy fiel y llevan siendo los 10 años. A veces he leído por ahí, bah, estás estancado o tienes un canal muerto. Digo, si tú supieras lo que genera mi canal, siendo como es, porque la gente que me ve tiene una edad y consume y cuando hago campañas de publicidad todas las empresas vienen y me dicen, no hemos visto números así en proporción, rollo, visitas click rate, no hemos visto algo similar en la vida. Entonces eso es lo que yo tengo fuerte. Tengo un núcleo pequeño, relativamente hablando, frente a canales masivos, por supuesto, pero es un núcleo muy fuerte. La interacción es mayor, ¿no? Que lleva siendo muy fuerte una década. Porque si fueran un par de años, bueno, pero yo estoy muy tranquilo por eso, porque soy muy estable. No tengo grandes picos ni grandes bajadas. Antes de YouTube, ¿tenías esa capacidad de transmitir, de conectar con tus amigos? ¿Te pasaba que contabas cosas y atraías un poco la atención de la gente? Cuando lo ves en retrospectiva, sí que lo pienso y digo, joder, si es que... No así, pero sí que te dabas cuenta de que de la clase eras el que llamaba la atención, el que hablaba con todo el mundo, el que contaba historias, el que hablaba... Yo hablaba de videojuegos con mis amigos y los sentábamos y yo me doy cuenta ahora, mirándolo en retrospectiva, como que llevaba la voz en la conversación, o el que hablaba, el que contaba cosas, el que... Sí. Pero simultáneamente, en cámara, por ejemplo, no me gusta. La parte que es la cámara no me gusta. Por eso creo que en algún mundo alternativo habría hecho radio, no por la voz, pero por el comunicar sin que se me viera. Claro. Porque no me gusta... O sea, hay una parte de la comunicación no verbal que no me gusta salir en cámara. Es algo que nunca me ha gustado. Y aquí todavía, porque estoy en mi casa... Pues a no gustarte... Sí, sí. Aquí porque tengo el control, ¿eh? Por ejemplo, he dicho que no a muchas cosas, porque exigían ir a un sitio y rodar, y he dicho, me niego. Porque ya sé lo que va a pasar, porque ya he ido muchas veces, y cuando haces algo y te dicen, no, puedes hacerlo como tú quieras, lo haces y te dicen, no, así es verdad. Así no es, hazlo así. Y yo, pero no es lo que he firmado, tío. Pues oye, tengo que decirte que cuando te utilicé para mi sketch del vídeo cuando fuimos a París, lo hiciste muy bien, ¿eh? Pero porque éramos dos personas sentados en un sitio. Cuando hay el tío de la iluminación, no, tienes que decir esta frase, tienes que hacer esto. No puedo. Es algo que eso no está dentro de mi skillset para nada, ¿eh? Si yo hago un guión, ¿puedo hablar diez horas sin guión? Me das un guión y no sé decir dos frases. Curioso. Tengo vídeos con guión, o sea, demostrable. Si escribo en Google Alex el Capo, ¿sabes lo que me completa? ¿Carreteras? Me pone Alex el Capo Twitch, Alex el Capo Twitter, Cyberpunk, y ahora viene Andorra, Edad, YouTube, Novia, Coche, Instagram. Entonces recojo un poco lo que has dicho antes de que muchos jóvenes huían de la tele, ¿no? Cuando apareció YouTube. Esperábamos que todo esto fuera algo diferente a la televisión y resulta que al final nos interesan un poco las mismas cosas de las que hablan los programas de televisión de los que huíamos, ¿no? El problema no era la televisión, el problema somos nosotros. Nosotros hemos ido a otro sitio y cuando esa audiencia ha crecido hasta el nivel de los que estaban en la tele antes, pues los gustos son los mismos. ¿Triunfaba Gran Hermano en la tele? O sigue triunfando. Yo es que no sé ni si está todavía. O Operación Triunfo. Todo eso está en Twitch de otra manera. Puedes ver Gran Hermano, pero lo puedes ver en shows de Twitch que hacen un poco de rollocitas y cosas así. Puedes ver ese mismo concepto. A la gente le gusta mucho el hablar del resto de personas, pues tanto en YouTube como en Twitch. Ya te puedes imaginar el tema de los salseos y tal. Es algo que funciona muy bien. A mí no me gusta. Yo sé que mucha gente dice que no le gusta, pero luego lo ve. Yo lo digo de verdad. No me gusta. Es un tema que no consumo a ningún nivel. ¿Me podría cruzar mañana con el 99% de las personas que han pasado por Gran Hermano? Y si no, son de la primera temporada, que era... No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Isma o Luis? Isma. Sí, el Isma. Que tuvo un accidente de coche. Pues si no me cruzara con ese, incapaz de... Ni los distingo, ¿eh? No es broma esto. Y me ha pasado viajando en viajes de estos, por el aeropuerto, que vas con otro youtuber y te dices, hostia, mira, ese era de no sé dónde. O este es un futbolista súper famoso. Y digo, no me entero, tío. Pues vale. También, cuando voy por ahí, no miro nada, tío. Por ejemplo, eso es algo que me he dado cuenta. Que no soy muy inconsciente de lo que pasa a mi alrededor. Claro, esos adolescentes estaban con una televisión muy rígida, cerrada, con parrilla, con horarios. Aparece YouTube y ofrece libertad, democracia, broadcast yourself, ¿no? Coge una cámara y ponte a comunicar. Y eso nos encanta, nos encantó. Pero, claro, tú ves las tendencias de YouTube. También es verdad que han pasado 15 años, ¿eh? Si quieres, ahora hablamos de la época dorada un poco de YouTube, ¿no? 2012-2016, cuando nos ilusionó a todos. Y luego empezaron a desvirtualizarse muchas cosas, ¿no? Y a torcerse muchas cosas. Pero al final ves las tendencias de YouTube y lo que ves es eso. Salseo, vídeos fast food, mierda, réplicas de vídeos, calcar vídeos, calcar challenge. Que no pasa nada, no lo juzgo. Simplemente ahí lo pongo y lo analizamos, ¿no? Ese es un poco el reflejo de lo que se consume en YouTube. Eso es real, no se puede fingir. Está en tendencias. Pues al final parece que estamos condenados a volver al mismo sitio, ¿no? Aunque el entorno cambie. La única diferencia, que es cierto, porque eso es lo que le gusta a la mayoría, queramos o no, aunque a mí me parezca peor o mejor, que yo estoy seguro que mucha gente verá. Pero si, Alejandro, si tú haces vídeos, claro, no te voy a jugar a videojuegos. Que es verdad. También podría hacer esos mismos vídeos y ponerle portadas horribles y títulos horribles. Y no lo hago. Podría hacerlo. Y ganar más dinero. ¿Os podéis imaginar, la gente que está escuchando esto, lo fácil que es? Que yo solo tengo que escribir un título diferente, igual gano un 20% más al mes. Y no lo hago. Y llevo sin hacerlo una década. Es muy fácil caer por ahí. Y por eso me... No... Yo nunca... Mira que me he metido en temas, ¿eh? Y mira que hablo de muchas cosas. Pero de 10 años de Twitter y de YouTube y tal, no he hablado de otro YouTuber nunca. Nunca he hablado de lo que hace otro YouTuber. Nunca. Ni una sola vez con nadie. Ni lo voy a hacer nunca. O sea que pasando. Y en mi caso, por ejemplo, estoy tan separado de lo que es YouTube y demás. O YouTube España, en ese sentido. Yo tengo YouTube en inglés y localización Estados Unidos. Y mi enlace a YouTube es youtube.com barra suscripciones. O sea, no entro nunca. Ni a la página principal ni a tendencias. Jamás. Y llevo sin hacerlo igual 6 o 7 años, ¿eh? Me apunto el truqui ese, que no lo conocía. Es mi enlace de Chrome. O sea, lo que tengo ahí arriba en el marcador es youtube.com barra suscripción. Yo no entro nunca. Jamás. De ninguna manera. Porque no me gusta. Me cabrea. Sé que me voy a cabrear. Y no me apetece cabrearme. Hace ya mucho tiempo que no quiero cabrearme. No quiero. No quiero. No puedo. Tú sabes. Es que lo sabes. Es que yo sé que tú lo sabes. Eso de que entras a un vídeo porque sale en Twitter, lo que sea, ¿no? Que al final un vídeo se hace viral y te metes y en dos segundos lo cierras. Es ver a una persona decir dos palabras o tres. Ver cómo saluda a lo típico de me acerco mucho a la cámara y grito mucho y hago cerrar. No me apetece joderme el día, ¿no? Pero es verlo y digo, Dios, lo veo tan falso. Lo veo tan irreal, tan... Que no es verdad. Es que no puedo. Me supera. La mayoría de los niños y niñas que quieren ser youtubers se miran en ese espejo. Quieren una mansión y gritar y no sé qué y no sé cuántos. Que está muy bien. Pero luego conoces a esos youtubers, porque yo he conocido a algunos. Y en la vida real es, hola, ¿qué tal? Entonces, son tan diferentes que digo, tío, no sé. YouTube es como algo personal y no estás vendiendo tu persona. No eres tú. Que no pasa nada si es un personaje. Pero después también lo vendes como que no lo es. Como que eres tú, pero no lo eres, claramente. Entonces, no sé. Me cabrea. Es que no puedo. Yo creo que los canales son un reflejo bastante fiel de cómo es la persona. Lo que ves en el canal es lo que es. Pero estos cuando... Estos. Tú ya sabes a quién. No a quién, pero al subset de gente. Sí, sí. Perfectamente. Sí. Pero estos luego los conoces en persona. Y lo que es en persona, en un uno a uno, pues te hablan normal y tal. Pero claro, si haces ese contenido, claramente es que tu forma de pensar es diferente. En el sentido de que buscas más números y más dinero. Y da igual. Te da igual un poco lo que hagas. Te da igual. Y eso nos lleva a preguntarnos qué le ha pasado a YouTube. O sea, ¿por qué YouTube ha facilitado tanto que se crezca de una manera determinada, haciendo según qué cosas? Muchas veces haciendo trampa, cogiendo atajos. Con la complicidad de YouTube. No vamos a engañarnos. Eso ha pasado. ¿Qué le ha pasado a YouTube? Es que se juntan tantas cosas porque al principio era todo tan bonito, era todo la época dorada y demás, me acuerdo. Pero incluso en aquel entonces, porque cuando la gente habla de la época dorada de YouTube y tal, me acuerdo del antiguo contrato de Machinima de dos dólares por mil visitas, que yo solo viví un añito bueno. Hasta en aquel entonces, la gente hacía trampas. Porque aquellos contratos eran de dos dólares por mil visitas y la gente decía, un momento, si hago vídeos de un minuto, si hago diez vídeos de un minuto al día, y esto no es broma, esto ha pasado en muchos canales. Entonces, la gente siempre busca, la picaresca que se dice, tanto española como de todas partes, la gente siempre busca jugar el sistema, el que sea. Y si ahora hay un algoritmo, pues juguemos al algoritmo. ¿Qué hay que poner? ¿Qué títulos hay que poner? Estos títulos, hay que poner una palabra en minúsculas y otra en minúsculas, o sea, una minúscula y otra en mayúsculas. Hay que hacer portadas y cogerla, una vez esté la portada hecha en el Photoshop, ponerle un poquito más de contraste, pues se hace. Hay que usar letras gigantes, pues se hace. Hay que saltarse las normas que todos se saltan y no pasa nada, pues se hace. Yo no estoy a favor de eso, nunca lo he hecho, nunca, yo no me saltan las normas de YouTube, ni una sola, nunca, ni una vez, para nada, nunca lo he hecho. Y sé que soy idiota, porque podría poner títulos, porque ahora me hace gracia, porque ahora, ahora no, hace ya tiempo. Empezó el clickbait y luego empezó el post-clickbait, que es, hago clickbait pero te lo digo. Ya, es verdad. Y es como, es clickbait pero así se juega, y es como, pues también puedes no hacerlo, que es una posibilidad que está ahí. Entonces, yo empecé a usar el anti-clickbait, que es, te voy a decir, el título de mi vídeo es literalmente lo que pasa en el vídeo. Si hablo dos horas, el título es, hablo dos horas y cuarenta y tres minutos, y punto y final. Y es un título tan absurdo que a mucha gente le ha hecho gracia, y con mucha me refiero a la gente que me va a ver a mí, mi potencial público que no es mucho. Entonces, es lo único que algunos como yo podemos usar, pero es que, es que ya lo sabes tú, si es que ya sabes cómo funciona. Y el vídeo ese de ciencia que cuenta todo el vídeo este. Lo he visto entero, enterito, no tiene desperdicio. Yo también, yo también lo he visto entero. Porque además yo hace de ciencia lo conocí en un evento, cuando él era, en pasado probablemente, era fan mío, y tenemos una foto de cuando él era pequeño antes de empezar su canal. Tú imagínate. Martí es otra persona auténtica, y que la ves venir y dices, esta es buena persona. Es que es buena gente, tío. Esta es buena persona, y digo, ¿y cómo te va a destruir YouTube? Prepárate. Porque YouTube no hay amigos. Animalico. Claro, y te metes en tus estadísticas, y YouTube te dice, este vídeo está haciendo mal, podrías hacer más vídeos, y tú, vaya. Y luego haces el vídeo y tiene menos visitas, y dice, este vídeo no ha salido bien, ¿qué tal si haces este título? Y lo pones, y ya estás cayendo en esa rueda infinita. Y es lo que dice Martí en su vídeo, cuando es un hobby vale, pero cuando te estás jugando tu sueldo, y tienes empleados, y quieres intentar ser fiel a ti mismo, pero si lo eres, YouTube no te premia de esa manera aleatoria, extraña. Es que no sé, es tan grande YouTube que ya es imposible de contener. Y esto le está pasando a Twitch ahora, ¿eh? Ahora hablaremos de Twitch. Déjame que reflexione otra cosa. ¿No crees que a veces también es culpa nuestra por creernos ese discurso romántico de YouTube es libre, yo hago vídeos, la gente me ve, qué bonito es todo. YouTube es una empresa, es una de las empresas más grandes del mundo, bueno, creo que se llama Alphabet, ¿no? La dueña de Google, YouTube, y al final del mes tienen que hacer números y ganar dinero. ¿Por qué van a tratar bien a los creadores individualmente si los pueden manejar como rebaño, ¿no? Y hacer unas normas que muevan a todos a la vez, aunque perjudique a muchos en concreto. Yo no tendría problema, y no tengo problema yo, con las normas de YouTube. Si tú miras las normas de YouTube, si tú lees las normas de YouTube, dices, joder, qué bien, ¿no? Estas normas, estás, joder, tú las lees y dices, a ver, bien, me parece correcto. Normal, dices normal. El problema es cuando tienes unas normas que nadie cumple. Ahí es cuando yo me enfado, porque digo, entonces, ¿pa qué? Y que el propio YouTube no vigila, muchas veces. Claro. Y a la vez sí que desmonetiza, a la vez, ¿sabes? O sea, cuando tienes un jefe, sea el que sea, pues te tiene que dar, como mínimo, explicaciones. No te pido tanto, ¿sabes? Haz lo que quieras, pero al menos explícamelo. Yo llevo 10 años, 11 años, haciendo vídeos en YouTube, y no te exagero si digo que durante 9, y no es que llevas los dos últimos, pero hubo una época hace como 3 años en las que conocí a alguien de YouTube. Yo tenía un email que enviar a alguien, pero durante 7 años de mi vida, en las que YouTube era mi único trabajo, yo, si mi canal me lo cerraban, no tenía a nadie con quien contactar. Y esa inseguridad, pues, no está bien, claro. Y cuando ves que cierran el canal de no sé quién, cuando ves que desmonetizan, no sé qué. Que cuando llegó la desmonetización aquella y de repente mi canal empezó a generar la mitad de un día para otro. La mitad, que no estamos hablando de un 10%. Esas cosas generan un malestar en la comunidad. Claro. Que aunque sea un negocio, que lo entendemos todos, pues también... Pero es lo que yo digo muchas veces, ¿no? Si nos afecta a todos por igual, vale, ok, lo acepto. Pero dices, ¿por qué? Estos lo aplicas aquí y no aquí. La misma norma, ¿no? La misma situación, la misma condición. No la estás permitiendo aquí y sí aquí. Ahí yo me enfado. Y estoy de acuerdo contigo. Yo tengo vídeos de Minecraft desmonetizados con revisión manual. Sin motivo alguno. O sea, rollo, no hay ningún motivo. Es un vídeo de Minecraft. Y ya está. Es decir, ya se ha acabado tu revisión manual. Ya, se acabó. No hay más. Ya está. No hay más que discutir, ni te dan una explicación. Nada. Ni te dicen en qué minuto has hecho nada. Desmonetizado un vídeo, pues X. Da igual, porque sí, ¿sabes? Y tengo muchos, ¿eh? O sea, tengo bastantes. Tú no estás con Network, ¿no? Yo sí estoy con Network. Ah, estás con Network. Vale. Siempre he estado con Network. Yo estoy... Esto no es broma. Parece una broma. Digo, este tiene que ser un outsider. Este irá por libre... No, no. Estoy con Network porque a mí YouTube... Hoy en día, como para mí es un extra, que me da completamente igual. Yo le he dicho, para mí YouTube para mí mismo es un vertedero. Es mi vertedero donde yo llego cada noche y vuelco mi camión de basura. Ahí vamos ahora. Y ahí se va a quedar. Y que la gente lo vea o no lo vea o lo deje de ver, me es irrelevante. Me da igual. Por esa inseguridad, por ese malestar, son ya muchos años y es como... Yo estuve con Machinima hasta hace dos años, ¿eh? ¡Ostras! Todavía. Haz cuentas, ¿eh? ¡Hostia! Hace dos o tres años que yo me salí de Machinima. Nunca me había salido. Me había... No sé. Yo a mí me pagaban cada mes. Yo qué sé. Me daba igual. ¿Podemos decir con quién estás ahora? Sí, con la SL. La SL. La SL que es... Ah, vale. Pues es una... Hacen... Las SL Masters, que son competiciones de videojuegos, que hacen de este... Podría decir Starcraft, que ya ni eso. Pero bueno, de lo que sea de juegos. Pues tienen una network y ya está. Sin más. O sea... Vale. Como otra cualquiera, ¿eh? Hoy en día son todas iguales, ¿eh? Tampoco... Vale. Vamos a Twitch. ¿Es Twitch un sitio para que los millennials y los Zetas se pongan a mirar obras como los abuelos? Es decir, están ahí mirando cómo juega alguien a una... Es que mucha gente mayor me dice, es que no entiendo cómo puede estar mi hijo viendo cómo juega un tío a un videojuego. Y yo siempre le pregunto lo mismo. Digo, tú cuando ibas a los recreativos, ¿qué hacías, tío, cuando no jugabas? Pues te apoyabas en la máquina de alguien que estaba jugando y mirabas, ¿no? O miras el fútbol por la tele, macho, que tampoco hace faltirse muy lejos. O miras el fútbol por la tele o eres un señor que mira obras, ¿no? Entonces yo me imagino a mucha gente en Twitch simplemente eso, viendo cómo alguien hace directos. ¿Por qué Twitch está ahora tan a tope? Pues se juntaron muchas cosas. Mucha gente huyó de YouTube por todo el tema de la demonetización. Entonces apareció Mixer, por ejemplo, Facebook Gaming, Twitch ya estaba. Entonces empezaron a huir, a escamparse a estos sitios, empezaron a diversificar su income, su income, como viene siendo normal, o haces camisetas, o en fin, o haces campañas, o estás en YouTube, o en Twitch, o Mixer, o lo que tú quieras. Y la gente empezó a hacer eso, apareció también algo que fomentó y provocó una subida muy grande, fue el Twitch Prime, por ejemplo. El hecho de que Amazon compró Twitch por bastante barato, por cierto. Pero yo creo que esto, 1.500 millones o algo así. Hostia, por lo mismo que Google compró YouTube hace 14 años. Algo así, tendría que mirarlo, pero recuerdo que cuando lo vi dije, esto es muy poco. Lo voy a buscar. O sea, no es mucho. No fue mucho en aquel entonces. A ver. Te pregunto mientras, para que no estemos aquí callados, mientras lo busco. ¿Está Twitch ahora en una burbuja? ¿Es una cosa que se tiene que estabilizar? Sí, ¿verdad? Bueno, estabilizar no lo sé, pero mucha gente... No sé. Vale. YouTube... O sea, Twitch ahora parece el... Te voy a arreglar... Te arreglar la vida. Es el YouTube de cuando los contratos de 2 dólares. Es ese momento en el que todo se tiene que... O la gente tiene que calmarse un poco. También ha entrado mucha gente nueva que ha movido... De nuevo, ha movido un nuevo público y... No sé. La verdad es que no lo sé. Yo llevo ya muchos años en Twitch y ya he pasado por él. Yo estaba antes de que Amazon comprara Twitch, antes de que hubiera subs gratis con Twitch Prime, que ahora cualquiera tiene miles de suscripciones, pero en aquel momento era increíble decirle a alguien que te pagara 5 pavos al mes. Yo me acuerdo de eso. Estás haciéndome un... Yo escuchaba a Sia antes de que fuera mainstream. Yo fui el primer español en tener mil subs en Twitch. Ah, mira. Antes de Twitch Prime. Lo que me costó. La madre que me parió. Sí, porque ahí no había ni Dios, ¿no? Entonces. No, era... No, no. Era... ¿Y ahí estabas tú con tus directos? Porque eran directos entonces también. Sí. Sí, sí. En Twitch era... Pero es que Twitch antes era mucho más... Antes... Es que, de hecho, Twitch antes era videojuegos. No había canales IRL. De hecho, no había ni categoría para hacer hablando, ni cocina, ni dibujos, ni... Ahora es una plataforma casi como la tele en el sentido de que hay una parrilla de cualquier tipo de contenido. A mí, yo siempre había pensado en cuanto probé el directo, dije, vale, esto es lo que a mí me gusta. Esto. Porque si lo que se me da bien a mí es ser yo, la mejor versión, entre comillas, de mí es estar en directo. No hay ninguna capa por en medio. Ni siquiera estoy grabando, o sea, estoy en directo. Eso te ha quedado muy coach, ¿eh? Sé tu mejor versión. En mi caso, sí. Igual que digo que hay youtubers que yo veo que editan un montón y se les da estupendamente y yo me veo sus vídeos de tres horas, me da igual, me los veo y los disfruto. Te hablo de americanos, ¿eh? Después los he visto en Twitch y he dicho, qué bien se te da editar. Ah, claro. Qué bien se te da editar y me parece estupendo que potencias ese contenido. Entonces, a mí se me da bien estar en directo, creo. O para lo que yo hago, creo que está muy bien. Entonces, yo siempre, en cuanto empecé a hacer directo, dije, esto es lo que quiero hacer. Tío, ¿te puedes creer que yo no he hecho un directo jamás? Ni en Instagram siquiera, tío. Ni en YouTube, en ningún sitio. Bueno, he hecho radio en directo, pero así de yo enfrentarme a la cámara... Es raro, ¿eh? Yo he hecho directos, fíjate la tontería, ¿eh? Yo he hecho directos jugando y tal, normal, con cámara y tal. Y normalmente a partir de las dos horas o así de estar en directo, noto como mi energía hace... A dos horas es más o menos lo que yo aguanto, a un ritmo que yo diría mi 80, 100%. O sea, rollo que estoy bien, estoy activo, tal y cual. Si apago la webcam y sigo jugando, puedo estar seis horas al 100%. Solo con saber que me están viendo, ya estoy, quiera o no, aunque sea inconsciente. Ya estoy moviéndome diferente, estoy consciente de la cámara. Si como en directo, a lo mejor estoy cenando en directo. Todo eso te va como usando energía de la cabeza. Pero bueno, aún así he hecho directos de 15 horas y cosas así. Y es raro, ¿eh? Interactuar en directo con la gente y ver el chat subiendo y es un poco... ¿Los segundos de antes de empezar el directo te pones nervioso o ya no? No, ya no. Ya no, no. Yo creo que nunca me he puesto nervioso quitando cosas como cuando hice el E3 por primera vez y cosas así y tal. De nuevo, pero porque nunca he dado ese paso. O sea, yo qué sé, yo le voy a empezar directo y a lo mejor le voy a empezar directo y me voy a hacer un café y la gente entra y ve una silla vacía y ni hay explicaciones ni nada. Y luego yo estaba haciendo un café. Pero eso es parte de lo que soy, ¿sabes? Yo no estoy antes de empezar el directo y estoy, venga, vamos a darlo todo, gente, venga. Y empiezo como, yo no soy así, pero es que no soy así ni fuera ni dentro. Y no hay nada malo, simplemente no soy yo. Entonces, yo me siento aquí y le doy y digo, eh, gente, ¿qué tal? Y me pongo a leer el chat un rato, me tomo un café, vamos a jugar a esto y ya está. Y juego a eso. Y a veces estoy callado cinco minutos y diez minutos y no pasa nada, ¿sabes? Creo que a mí también me gusta cuando veo eso... En otros canales, ¿no? En otros. Cuando veo esa realidad. Que repose la cosa un poco. Eso, que a veces pues estoy un poco más callado, a veces no, a veces yo qué sé. Vale, vamos a hablar un poquito más de cosas así, más personales, más de ti. Preguntas de estas guays que siempre mola hacer. ¿Te arrepientes de algo en concreto de todos estos años de YouTube y Twitch? ¿O harías algo de otra manera si pudieras volver atrás? Pues muchas cosas, claro. Quiero decir, siempre está el, uy, si hubiera hecho esto en aquel momento y si hubiera dicho sí a esto y si esto lo hubiera dicho así. Claro, que me arrepiento de algo. ¿Algo que se pueda contar? No te sé decir ni siquiera exactamente, pero sé que hay, yo qué sé, viajes, momentos, a lo mejor es que dices algo y luego dices, Job, no tenía que haberlo dicho así porque se ha visto así, no tenía que haber puesto este tuit porque la gente va a pensar que... Son muchas cosas que a la larga y después de 10 años, tío, yo tengo en el canal principal que tengo 4.000 vídeos y tenía un secundario antes que creo que llegó a tener 1.000 y he hecho no sé cuántas miles de horas en Twitch de directo, ¿sabes? O sea, es tanto contenido que a la fuerza, aunque lo quieras, vas a decir una tontería, o muchas, o vas a decir algo y, joder, cuántas veces dices algo, aunque sea por el WhatsApp a un colega, y leído suena como muy borde, ¿sabes? Solo porque lo estás leyendo, no hay tono, no hay risita, no hay movimiento del cuerpo, no hay nada. Es un texto vacío sin más y yo soy seco en persona hablando, imagínate cuando lo escribo. Entonces, parte de... Porque es verdad, a veces me pasa que luego leo... Uy, que yo mismo leo un tuit o un amigo me dice, Job, ya tú te has puesto. Esto sí que lo he escuchado, esto es de las cosas que me has escuchado en 10 años. Yo porque te conozco, que si no, esto lo he escuchado mil veces. O, no te exagero si te digo, el 90% de los youtubers, streamers que he conocido, el 90% me han dicho, pensaba que serías más borde, o creía que eras de otra manera, o no sé qué, y digo, sí, me lo creo. Si quieres decir no, me sorprende. Entonces, me arrepiento de cosas de esas, me arrepiento de, a veces, me arrepiento o, no sé, de la imagen que a veces doy y tal, que no es la que pretendo, o cuando digo las cosas, o también, joder, pues claro, te puedo tener un mal día y leo muchas tonterías y dices, tío, basta ya, ¿sabes? O sea, quiero decir, no. A la gente se le olvida que somos gente normal y corriente. A veces, sí, ¿no? No sé si se le olvida, bueno, yo creo que no. Es imposible saber, incluso la gente que dice, no, me lo puedo imaginar, no tienen ni idea. O sea, quiero decir, no pasa nada, es normal, pero no tienen ni idea. Yo a veces lo digo a la gente, digo, me encantaría darte mi móvil y decirle, toma, maneja mi Twitter una semana. Me da la sensación de que muchas veces esperan que seamos seres de luz, con la verdad absoluta y que no nos equivoquemos, que no nos contradigamos. Y a veces cuando la gente me dice, hablo de mí, Cora, no me esperaba esto de ti porque creía que tal, y yo digo, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Soy así, imperfecto, con contradicciones, con cagadas, como tú. Me hace mucha gracia cuando de repente a alguien, no famosillo, a lo mejor hay un tuitero que tiene mil followers, que ya se cree el tío, pues no sé quién, ¿no? Entonces, retuitea un tweet mío de 2013, en el que digo una tontería, y ya de repente yo me voy a mis menciones y tengo un montergolpe, porque eso genera una bola de nieve. Y ahí es cuando digo, ¿aquí qué pretendes? Aparte de tú llamar la atención, tú, no a mí, tú quieres llamar la atención, ¿qué pretendes? ¿Qué te crees? Que han pasado ocho años de ese comentario. En estos ocho años me he ido a vivir a Barcelona, a Madrid, a Valencia, he viajado como a 40 países, me he comprado un piso, he tenido una relación, es que, ¿sabes decir? He sido heroín, no, Mano, molaría que dijeras eso. No soy la misma persona, pues por supuesto que he cambiado de opinión, o no, o tengo esa misma opinión pero la veo de otro ángulo, o han pasado mil cosas, quiero decir, me da mucha rabia cuando también te dicen, o cuando alguien te insulta y si le contestas, es que no tiene, como a ti te sigue tanta gente, no le contestes y digo, ¿qué hago? Dejo que me aparen aquí públicamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Habla de Twitter. El otro día escribiste, cada vez tengo más claro que a los 40 o por ahí me retiraré. Me encanta jugar y hacer directos, pero no soporto nada ni a casi nadie del resto de mis obligaciones. ¿Eres gruñón? ¿Eres gruñoncete? ¿Eres cascarrabias? ¿O simplemente eres un introvertido más que se agobia de muchas interacciones sociales? Me agobia, por ejemplo, no te exagero, ¿eh? ¿Cuántas veces me has llamado estos días? Dos o tres veces. Sí. Vale, pues eres la persona que más me ha llamado por teléfono desde 2020, sumando todo 2020. No te exagero, ¿eh? O sea, te lo digo 100% verdad esto, ¿eh? Entonces, es verdad. Joder. Sí, sí. ¿Pero qué le tienes? ¿A la gente asustada? ¿Tus amigos están acojonados? No, pero yo nunca... ¿O te refieres a las pocas interacciones que tienes, no? Nunca llamo por teléfono, por ejemplo. Vale. Entonces, es una de esas cosas que no... Nunca llamo por teléfono ni me llaman. ¿Y qué haces? Y como... Igual ahora la pregunta tonta mía, ¿cómo hablas con la gente? Escribo un WhatsApp, tío. Ah, vale. Ah, vale. Lo que es el gesto de llamar, vale. Vale. Sí, me refiero a llamar por teléfono. Pero espérate, que yo te he llamado del fijo, ¿sabes? Del fijo. Que igual no sabes ni lo que es, ¿no? Ya. ¿Sabes lo que me hizo? Joder, me hizo mucha gracia. Que Felipe se puso a hacer en un juego. Había un teléfono de estos de dar la vuelta. Y no sabía usarlo. Y me empecé a reír. Dije, madre de Dios. Y Felipe tiene 28 por ahí. Sí, sí, sí. Yo los he usado. Felipe es otro grandísimo que me gustaría tener sentado en un futuro. Seguro que quiere. Me refiero a... No sé. A todo lo que conlleva esto. A todo, a todo, a todo, a todo. Porque también, en parte, es mi culpa, ¿eh? Yo podría, obviamente, tuitear menos y tal, pero también estoy enganchado a esto, por supuesto. ¿Sabes? Y para mal, ¿eh? O sea, a mí... Yo, por ejemplo, si no fuera... Si no tuviera obligación ahora mismo de tenerlo, me borraría Twitter. 100%. Porque no me traen nada bueno. Nada, ¿eh? Solo me enfada, tío. Solo me enfada. Entonces, no me gusta esto, no me gusta... No sé. No me gusta la imagen que se genera. O sea, la imagen que tiene de mí mucha gente. La imagen de quien no me conoce ni siquiera un poco. De quien no ve mis directos, escucha mi nombre y piensa el de las carreteras o alguna gilipollezas así. No. Y se cree que eso me define o... Es verdad. O sea, ¿sabes? O sea, todo eso y no han escuchado nada de lo que digo, ni lo que pienso. Ni no me gusta la imagen que se tiene de mí, que no soy yo. Ni de cerca. Entonces, todo eso me cansa. Entonces, yo creo que a los 40 o por ahí, como de nuevo, volvemos a lo mismo. Como el dinero no es que me haga especialmente feliz, una vez que tenga suficiente para vivir el resto de mis días de forma normal y corriente como vivo, diré, gente, ha sido maravilloso. Hasta luego. We had a good run, ¿no? Como se dice. Sí. Ha sido bonito mientras ha durado. ¿Te cuesta expresar tus emociones? No creo, la verdad. La verdad es que no lo creo, por ejemplo. Yo soy de las personas que si veo una peli o leo... Por ejemplo, me gusta mucho leer más que ver películas o eso y lloro muchísimo leyendo o viendo películas. Creo que soy mucho más empático de lo que la gente se cree, por ejemplo. O sea, soy capaz de meterme tantísimo en los personajes de los libros que lloro, pero muchísimo lloro leyendo y viendo películas, incluso viendo vídeos en YouTube y cosas así. O sea, es algo que me... Y cuando doy mi opinión de algo, digo, no sé, no es algo que me molesta. No lo hago con gente... O sea, no soy de los que... Yo qué sé, yo con mis colegas, que yo tengo mis amigos de toda la vida, de cuando iba al colegio y tal. Y por ejemplo, no soy de dar abrazos, no soy de ese tipo de cosas, por ejemplo. Eso sí, eso sí que no lo suelo hacer. Pero lo demás, lo de hablar y eso, decir lo que pienso, incluso en emociones y eso, no es algo que me cueste, la verdad. ¿Te gusta leer? ¿Has dicho? Lo sé y quería preguntarte al respecto. ¿Te gustaría escribir? Hombre, te puedes imaginar que es algo que me han propuesto. Como a cualquier youtuber que se precie de bien. Le han propuesto escribirle un libro. Sí, entiendo. Escribirle. Escribirle es lo importante. Ahí está la palabra clave. Y mi respuesta fue, y lo puse en Twitter en aquel momento, lo puse. Dije, me gusta demasiado la literatura. Como para ensuciarla, si no. Como para que nadie me escriba un libro. Ah, vale. Para que te lo escriban. Pero tú, sí. Para que me lo escriban. No escribo suficientemente bien, como para siquiera plantearme. De nuevo, volvemos a lo mismo. No quiero que la gente compre el libro de Alex el Capo. Si yo escribiera un libro, lo autopublicaría por Amazon y valdría un dólar o un euro y estaría en Kindle y estaría escrito por Alejandro Fernández. Entonces, y por eso he dicho que no, a todas las veces que han venido a ofrecerme a hacer libros o dejar de hacer libros o lo que sea. ¿Me gustaría? Pues sí. Yo también pienso, me gusta mucho la fantasía y me imagino muchos libros y cosas y tal, pero no tengo la capacidad como para escribir lo que me imagino. Igual que no tengo la capacidad para hacer muchas otras cosas que me gustaría. ¿Qué te enfada? Tantas cosas. Me enfada la gente que... La falsedad, ¿sabes? Cuando veo algo y digo, tío, es que sé que es mentira. Es que lo sé. Cuando lo sé, además. Cuando lo dudo, digo, yo no lo sé, no te conozco. Pero cuando veo algo que sé que es mentira, que lo veo, no puedo, tío. Eso es lo que digo. Es que te estoy escuchando y sé que estás mintiendo. Y cuando, además, esa persona, la que sea, todo el mundo dice, jo, es que míralo, es súper... Míralo, ¿eh? Qué realista. O sea, qué... Míralo cómo va con la verdad por delante. Qué sincero. Qué sincero. Y yo lo sé, lo sé a ciencia cierta, que está mintiendo. Me arde por dentro una... Te quedas así como, si yo quisiera ahora, la que liaría, ¿no? Si yo quisiera, no. Pero a veces he estado con Twitch preparado de decir, mira, hoy vamos a jugar. Vamos a jugar y si aquí se acaba mi carrera, pues terminemos aquí, que es un buen momento. Hostia, te veo haciéndolo como el de un libro que me encantó, que es El hombre de los dados, que decide sus acciones por tirando los dados. Te veo escribiendo un tuit ahí incendiario y decir, va, si saca... Menos de cinco, lo publico. Al final, digo, ¿para qué? Porque en internet nos lo voy a dar muy rápido, tío. Puedes hacer la barbaridad que quieras, que al mes no ha pasado nada, o al mes, bueno. O a las dos semanas no ha pasado nada. Entonces, digo, ¿para qué voy a decir nada? Si, total, ¿qué más da? Siempre hay alguien que te lo va recordando, algunos que quedan por ahí como pequeñas... Me cabrea eso, sobre todo es eso, me cabrea la mentira, tío. El mentir clara y descaradamente me cabrea por encima de un montón de cosas. ¿Y qué te alegra? ¿Qué te hace feliz? Me alegran tonterías, la verdad. Me alegra darme un baño y leer. Me alegra cocinar para que alguien, otra persona que no sea yo... Cocinar para alguien que no soy yo, me alegra. Me alegra, no sé, me alegra comprarle algo a mis padres. Me alegra leer cuando a alguien que admiro le va bien. Me alegra ese tipo de cosas, la verdad. Por encima de cualquier otra cosa, me alegran esas cosas. Me alegra cocinar y cuando alguien lo prueba que no soy yo, dice, está todo bueno. Esas tonterías me hacen muchísimo más feliz de lo que la gente se puede creer, ¿sabes? Entonces, esas pequeñas cosas que no valen nada, realmente. Eso, porque de nuevo es lo que recuerdo. Tengo ganas de viajar, y lo he dicho muchas veces cuando se acabe el fin del mundo, si es que se acaba en algún momento. Porque tengo ganas de... Hay gente a youtubers que veo, pues como tú, que los veo una vez al año, por ahí. Siempre los veo fuera de viaje. Entonces, pues tengo ganas de ver a gente, de tomarme un café o una copa, por ahí y tal. Vale, eso tengo ganas, la verdad. Luego, ¿para ti la felicidad es? ¿Cómo la definirías? Para mí ser feliz es... Diría lo típico, ¿no? De haz lo que quieras y... Pero bueno, la felicidad es, pues supongo que conseguir tus objetivos, sea los que sean, ¿no? Estaba pensando en el otro día el leulogio, que estaba hablando Lou de... Que él no envidiaba a la gente que tenía más dinero que él, que... Y dijo algo que me gustó mucho, y es que el leulogio de YouTube envidiaría el leulogio de hoy. Porque el leulogio de YouTube quería ser dibujante y ahora lo ves. Ah, mira, qué bonito, es verdad. Sí, sí, lo dijo y dije, joder, míralo. Debería escribir un cómic. Qué guay. Entonces, eso. Entonces, la felicidad es que tú quieras hacer algo y es ese algo que quieras dentro de... No voy a ponerme aquí en blanco y negro con un... Yo te lo hago luego editando. Con un violín de fondo y te voy a decir que puedes ser astronauta si quieres. Momento Luzu. Pero dentro de la realidad, dentro del sentido de que si tú quieres escribir un libro, por ejemplo, y lo haces, lo acabas. Ese tipo de cosas, el cumplir tus objetivos, eso es lo que te hace feliz. Supongo, no lo sé. A mí, por lo menos, es lo que me ha hecho feliz. Cuando he cumplido un objetivo yo, cuando me compré un piso por primera vez, pues dije, joder. Esto era uno de esos objetivos grandes que siempre había querido hacer y lo he hecho y cosas así. ¿Has ido a terapia alguna vez? Cuando era pequeño, cuando tuve siete, ocho años, fui a un psicólogo infantil porque no me quería separar físicamente de mi madre. O sea, estaba como agarrado a ella y no me quería separar de ella. Como un koala. Sí, sí, algo así. No recuerdo casi nada. Recuerdo que me hacía dibujar cosas y no sé qué. Pero recuerdo como dolor físico, casi. O sea, recuerdo ser un niño pequeño y llorar de una manera desconsoladísima por el mero hecho que mi madre se iba a trabajar y cosas así. De eso me acuerdo. Aparte de eso, no, no he ido. Debería, obviamente, porque está muy bien. Y ya está. No tengo ninguna excusa que dar al respecto. No tengo tiempo, no sé qué. ¿Para qué te la voy a dar? No es verdad. Te estaría mintiendo, entonces ni te la voy a dar. Debería. Y ahí se acaba. Debería porque siempre va bien y tal. También pienso que, aunque no es lo mismo, hablo tanto cada día que en cierta manera, cuando algo me frustra o cuando algo me cabrea, pues de cierta manera suelto eso con gente o públicamente. Y que si no fuera por eso, probablemente, si solo hiciera vídeos en YouTube, habría ido hace mucho tiempo, creo. Por simple vía de escape, de alguna manera. Entonces, creo. Pero siempre va bien. Yo lo pienso también, que muchos streamers hacéis terapia cuando hacéis directos. Ah, sí, sí. Muchas, muchas veces. Y a lo mejor, y sin saberlo, sí, sí. No, sí, te das cuenta. Yo me he dado cuenta a veces de tener un mal día y decir, no me apetece hacer directo, pero al final siempre te convences a ti mismo. Voy a hacer, venga, tal. Y a la hora digo, joder, me siento mejor, ¿sabes? O sea, solo... Lo típico es como el ejercicio de que una vez que empiezas a moverte, como que el cuerpo entra en esa inercia, pues un poco tu cabeza es lo mismo. A lo mejor tengo un día que estoy mal, no sé qué tal, y empiezo a hacer directo y a la hora estoy como que mi cerebro está empezando a funcionar. Igual está produciendo los químicos necesarios o no sé muy bien qué. Sí, es que es hablarlo, es decirlo. Una de las cosas muy buenas de la terapia es el hecho de escucharte a ti decirlo. Porque cuando tú cuentas algo, o sea, cuando tú estás pensando algo que te angustia, esos pensamientos intrusivos que estás todo el día y dándole vueltas y flipándote y escalando la cosa, tú eres un sujeto pasivo, pero si tú lo cuentas, le estás dando un sentido argumental, le estás dando un orden, una pauta, un criterio, y cambia mucho de oírtelo así. Entonces yo creo que muchos streamers cuando hacéis directos... Y a veces cuando piensas algo, cuando piensas y le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas... A mí me pasa, por ejemplo, eso es una cosa que me he dado cuenta a lo largo de estos 10 años. Siempre que pasa algo, en mi cabeza me imagino la peor situación posible. Si me llega una notificación, pienso, bueno, a ver, me han pillado los 500 toneladas de cocaína que moví por el otro día. Siempre pienso lo peor y a lo mejor es, pues yo qué sé, que te has cambiado de dirección postal y están mirando una carta. Entonces siempre, y ese es un ejemplo, pero te hablo de si me habla mi manager o si me habla mi madre o si alguien me llama, pienso, bueno, ¿quién se ha muerto? Entonces siempre me pongo en la peor situación. Y de la misma manera, en mi cabeza, sea el motivo que sea, me monto una bola y una bola... Y luego, cuando lo digo en directo o lo que sea, ya no solo el decirlo y convertirlo en algo real, sino que cuando lo planteo y después lo escucho, digo, vale, no es para tanto. Eso quiero decir, una vez que lo he convertido en realidad, digo, vale, a ver, ¿qué ha pasado esto? Pues tampoco no es para tanto. Por suerte, no me han pasado de momento muchas cosas malas en general, la verdad. Vale, pues escucha, tío, llevamos una hora o casi una hora hablando. Me gustaría terminar preguntándote por Pipo, tío. ¿Rezas por él o qué? Esto es increíble porque es una cosa que has superado por tanto. Sí, ¿eh? Es que mucha gente ni lo sabe. O sea, esto era un juego que se llama Firewatch, ¿vale? Que es un juego que está muy bien, es un juego narrativo y tal. Y te dan, al principio del juego te dan a elegir entre, hay un perro en la historia, es una historia que ni sale el perro, ¿eh? Y te dan a elegir entre dos nombres. ¿No sale físicamente? ¿No aparece? No, 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 que no sale. Te dan a elegir entre, se ve la pantalla en negro y salen dos nombres. Y dije, ah, macho, me hace gracia Pipo y elegí Pipo. Y ya está. Y una persona cortó ese trozo del directo en el que digo tal, tal, le puso un poco de música para lo de Chilis Gambino y tal. Y ya está. Y es algo, por ejemplo, en las oficinas de Twitch en Europa, está dibujado el perro y pone que es una referencia a mi canal de Twitch, por ejemplo. Es algo que ha superado, por tanto, a mi persona, que yo, no, es algo que me... Es que... A ver, es muy catchy, era un meme de la época de copiar la canción de Chilis Gambino para cualquier cosa y tal. Y es muy gracioso, a mí también me hace gracia. Lo de la elegida, ¿no? Lo de... El tema de los memes es algo que da también para hablar fuerte, ¿eh? O sea, de cómo... Son la hostia. De cómo se convierten en algo mucho más grande que ti mismo. O sea, que no se expanden fuera de tu control completamente o que lo haces sin querer. Esto yo no lo hice ni a posta. No, no, claro. En ese momento no... Es que ahí está la gracia de los memes, ¿no? Que es algo que... Claro. Que se extrae y... Y pierde el control. Es ver, tienes razón. Voy contigo, Pipo. O sea, es que... Ay, yo cada vez que lo veo me sigo riendo, tío. Es de las pocas cosas que mis amigos de la vida real me han dicho hostia, hemos visto esto porque mis amigos de la vida real ni me ven ni les interesa tres mierdas lo que yo hago en YouTube o dejo de hacer. Hasta esas personas me dijeron, tío, no paro de escuchar la canción, macho. No puedo dejar de escucharla. Yo, joder. Pipo, pipo, pipi. Es que me encanta. Mi madre, me acuerdo. Fui al trabajo de mi madre a llevarla o buscarla o no sé qué le pasó que tuve que ir y a gente de su trabajo y todo. Y yo, pero bueno, ¿qué está pasando? Por favor. Pondré el enlace en la descripción, tío. Es una de las cosas que a mí me sacan una risa tonta, floja. Es una tontería, la verdad. Pero bueno. Pues nada, Alex el capo. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, tío. Ya ves. Podría hablar muchas horas. Ha sido un placer. A mí me encantaría hablar contigo, pero sabes que me da, tengo un poco de miedo, ¿no? De si la gente aceptará un vídeo tan largo en mi canal. Aunque luego la gente se lo ve a trozos, ¿no? Entiendo. Yo te diría que yo como a la gente que me sigue a mí le gustan los vídeos largos. Pero entiendo que cada canal es de su padre y de su madre y cada audiencia está acostumbrada a unas cosas y a otras y al final hay de todo. Pero así los que son de hablar son más propensos a que la gente los vea más porque los puede escuchar. Ajá, claro. Pero sí, ahora mismo pues eso, tengo las dudas, ¿no? De si les va a interesar esto, esta faceta mía entrevistando. Porque no hay gente ahora entrevistando. No hay casi entrevistas ahora en YouTube, ¿sabes? Pero es una cosa que yo quería hacer y aquí estoy. Y nada, tío, lo he dicho. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Ahora mismo? ¿Right now? ¿Cuando cierres? Subirte este archivo para que te lo descarguen tú y lo puedas editar. Probablemente haga directo, supongo. Es la respuesta típica, ¿no? Vale. Guay. Que eso no es sano, ¿eh? También. ¿El qué? El tener en la cabeza el si no estoy haciendo directo, ¿sabes? Porque los vídeos todavía dices, pues he hecho un vídeo y lo he subido, se acabó. Pero cuando estás viendo que todo el mundo está en directo y tú no, y dices, podría estar, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que tú no eres de los que dices, tengo que hacer directo. Dices, me apetece hacer directo. Quiero hacer directo. Por suerte, yo ya no tengo que hacer directo. O sea, no tengo ni horarios ni nada. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, tío. A ti. Y pues nada, a vosotros. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.